que es un momento te habla estefán reyos y hoy vamos a hablar de pokemon una y sí señores quiero anunciar que soy de panamá por los que no me conocen de latinoamérica sí señores un youtuber haciendo algo por la vida bien vamos a hablar de cuándo va a ser lanzado oficialmente ya ayer 17 de junio se ha lanzado oficialmente he dicho muchas las palabras oficiales que el juego se ha lanzado principalmente para nintendo switch el bueno en julio y posteriormente en septiembre para aquellos que tengan móviles podrán ser también jugables a través de la aplicación bueno y no sólo esto sino que también vamos a poder jugar entre las cuentas ejemplo si yo tengo switch o posteriormente en septiembre pasar mis datos al móvil y también poder jugarlo en el móvil y no voy a perder mi progreso ni tampoco mi compra de joyas para que estén claritos en ese punto pero pero hasta aquí no llegan todos los días sino que también han lanzado un trailer que posiblemente ya ustedes han visto vamos a agrandar esto lo tenemos voy a bajar un poco el volumen ahí bueno inicia la partida obviamente volvemos a la fase inicial voy a bajarle un poco más el volumen porque no sé si me va a tocar con el audio ahí tenemos a picasio ok mejor voy a bajarle todo el audio y yo después posteo esto bien bien inicia la batalla bueno es que en serio necesito un poquito de abril ahí empieza la batalla y obviamente los atacantes como picasio van a buscar directamente estos puntos de energía ellos ellos igualmente sin de acuerdo siendo atacantes para ver y obviamente a cierto nivel los pokemon evolucionan también tenemos los velocistas como axol y bueno que son como malvados pero ellos están diseñados para robar bueno también tenemos un todo terreno como lucario que es bueno es potente y también sirve están para todo para todo todo terreno en un sistema de puntos por anotación y también tenemos un tiempo bien como ven picasio es un atacante pero no es velocista pero es muy veloz y sin después también es creo que me equivoco atacante tenemos el rol de los support los cuales se encargan de bloquear bueno no necesariamente así en el vídeo del juego no es así ellos simplemente no pueden pasar las barreras pero para alegrar un poco más la animación se ha visto a picasio a toda velocidad mientras que sin la que intenta hacer el último punto en el último segundo a que vemos todo causado la concha de tu madre yo también quería ver final bueno ahí está la isla la isla ellos con pokemon una y al final se hace pues no sé un recorderis de cómo es el juego realmente tenemos atacantes jungla anotaciones cre ninja hengar también tenemos vestimenta para nuestro pokemon crocoran y metales que es muy muy bueno en mister mike que también es un support de hecho no mantenemos los support mister mike y adelgos y bueno diferentes muy sex para que vean qué tan bueno se desarrolla este juego pokemon unite bueno ahí está anunciado para nintendo switch en julio y en septiembre para móviles pero no solamente llega hasta aquí sino que hay ciertas imágenes que no hemos visto dentro del trailer como por ejemplo bueno es así la hemos visto esta imagen donde sale un team 5 vs 5 sí señores la batalla son 5 vs 5 pero también pueden ser 4 vs 4 o 3 vs 3 dependiendo de la categoría en la que estemos batallando o la sección otra cosa que podemos ver también es que higgy pop winkle pop ok me fui a otra área winkle pop si puede aparecer en este en esta versión ya oficial y por otro lado irónicamente no vamos a tener a dos pokemon en específicos a ver dónde lo encuentro donde lo encuentro lo que está por acá abajo yo sé que lo vi no me digas que no está aquí está blast toys y gardeward no van a estar disponibles en el juego bueno ya el lanzamiento oficial sin embargo en los betas anteriores si lo teníamos para jugar y sin este blast toys y gardeward ambos eran muy potentes tanto como bueno bastante como un support todoterreno y gardeward pues simplemente como el atacante potente algo más que quería destacar es la tienda o por lo menos también el la tienda negra o el mercado negro en que anteriormente teníamos simplemente un dibujo en un fondo 2d y ahora vamos a tener un bueno un mercado negro con un fondo 3d y también este entrenador no sea un trinador oscuro o simplemente de tipo siniestro tiene a su cizor con también un uniforme otra cosa que podíamos ver a ver es que en la tienda o para comprar ropa teníamos anteriormente un fondo 2d a esta chica con este parrito que no sé cómo se llama la verdad que no sé y ahora lo tenemos en fondo 3d mucho mejor o se aprecia mucho mejor ojo que en esta tienda estoy mostrando algo que no han visto en el trailer pero en el trailer y es esto que está acá tenemos nuevos uniformes anteriormente solamente teníamos el de pikachu ahora tenemos el de crocoran tenemos el de snorlap y también tenemos el de sin gran cinder a cinder a de ok estos tres y si no me equivoco tienen que este yo no recuerdo haber visto este peinado me gusta bastante por lo menos para el rol de las chicas y bueno entonces tenemos nuevos peinados nuevos trajes sabemos que es no la fibra y por un blasto estiga regular no van a estar y bueno chicos me voy con esta imagen un poco triste pero realmente es que hay que cazar energía en este juego para poder hacer las notaciones yo soy este fan soy latino espero que si te gusta este tipo de contenido en español pues sigas mi canal y nos vemos en el próximo vídeo de más más información de este juego nos vemos chau chau espero que lo pasen bien